Hoy ama de amor viva, que tiernamente lleves De mi alma en el más profundo centro Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres Rompe la tela de este dulce encuentro O caúquerio suave, o regalada llaga O mano blanda, o toque delicado Que a vida eterna sabe Y toda deuda paga Matando muerte, en vida la has trocado Un amparo de fuego, en cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores Calor y luz, dan junto a su querido Cuán manso y amoroso, recuerdas en mi seno Donde secretamente sólo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Un amparo de fuego, así que me enamoré Gracias.